Vuelvo a ti Después de tanto tiempo De tantos desengaños Vuelvo a ti Vuelvo a ti En busca del consuelo Que me trae tu recuerdo Vuelvo a ti Otros caminos hice andar Y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos Me hicieron olvidar Otros caminos quise andar Y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos Me hicieron olvidar Vuelvo a ti Me encanta la pinta Pensí en te rotar Casi desesperado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Tremendo ser gigante Yo estúpido ignorante Vuelvo a ti Otros caminos quise andar Y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos Pero nunca los besos tuyos Me hicieron olvidar Muy bien Y vuelvo a ti Y vuelvo a ti Y vuelvo a ti Y no tengo decidido Si es que aún no te he perdido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Otros caminos quise andar Y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos Me hicieron olvidar ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy buenas noches Muy buenas noches Bienvenido ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Javier Vallejo Román Mi nombre artístico Cadir La voz romántica de siempre Encantado de estar aquí ¿Cadir? ¿De dónde vienes? ¿De qué ciudad nos visitas? Venimos de Manizales ¡Qué galanazo! ¡Qué galanazo! Es un lujo verte ahí arriba En el escenario Aparte tienes un Tienes un color de voz grave Redondo Bonito Súper afinado Y tu pinta está genial ¿Sabes? Para cualquiera de nuestros equipos Va a ser muy fácil Llevarte casi hasta la final O sea Porque es que de verdad Que eres un tío Que canta muy bien Que se ve muy bien ¡Muy bien! Haremos todo lo posible Con su ayuda Muy amable Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Cadir Oye Cadir ¿Qué más has hecho en tu vida? Aparte de cantar Bueno Pues hemos hecho muchas cosas Pero fundamentalmente Aparte de cantar En lo que es la cuestión De pregoneo Perifoneo En haciendo publicidad A ver Haznos una con una marca Que te inventes Para que no nos... Bueno Yo pienso que la mejor marca Podría ser digamos La misma voz senior Va A ver Bueno una invitación cordial A Colombia Tenemos el mejor programa En la televisión Es un llamado Para que ustedes estén siempre A las 8 de la noche Desde sus casas En familia Con el mejor programa Las mejores voces Música Para todos los gustos Y el encuentro Con el sentimiento Y sobre todo La música de la época En todos sus matices Y para todos los gustos Muy bien Es buenísimo Todo se vende Buenísimo Excelente Además yo quisiera Desde aquí El saludo también cordial Además de eso A los docentes de Colombia Que hemos hecho Una gran labor Y estamos de nuevo Reiniciando labores Para ellos Un abrazo Grandioso ¿Eres profesor? Son el profesor Claro que sí Oh también Rizaralda Caldas Quiebra de Santa Bárbara ¿Y de qué eres profesor? De español ¿De español? Qué bien Ah mira que maravilla Tienes muchas vocaciones Y talentos Y uno de ellos Muy destacado es el de la música No en vano estamos Los tres hemos girado Nuestras sillas Y tenemos muchas ganas De que participes En el programa En nuestros equipos Yo por mi parte Estaba guardando Un espacio para ti Me gustaría mucho Que participaras en el equipo Me parece buenísimo La manera en que Te mueves en el escenario La manera en que manejas Las cámaras Estoy un poquito preocupado Por las miraditas Que le tiras a Natalia También Pero sin embargo Quiero hacerte ese ofrecimiento Y que sepas Que hay un lugar Para ti en este equipo Y que también Yo creo que puedes llegar Muy muy lejos En este programa Y posiblemente hasta la final Eso es verdad Sensacional Muy amable Encantado Aquí de sobra Tienes sitio O sea aquí No es que te guarde un sitio Te guardo todos Te guardo todos los sitios O sea Te mates magnífico O sea te estaba escuchando Y a la primera Que empezaste a cantar Dije este tipo Canta increíble O sea no Me encantaría tenerte en mi equipo O sea estaría súper bien Gracias Natalia Gracias a ti Gracias Gracias Estoy medio desesperanzado Pero yo también Humildemente Te ofrezco un espacio En mi equipo Me encantaría tener la oportunidad De colaborar contigo Y de aprender el uno del otro Muchas felicidades Has hecho un gran trabajo Y que conste Que yo sé que se pedas aquí Como el accionista De la voz en general Sabes Que te pedas así como Es parte dueño Es parte presidente De Colombia ¿Vale? Pero Pero que conste que bueno Aquí nosotros lo hacemos Nuestra lucha también O sea Estamos muy ilusionados Lo bueno es que te quedas Y que te vamos a seguir Escuchando Sea en el equipo que sea De verdad que Los tres son increíbles Y cada uno Es decir Cepeda es inigualable Está es punto aparte Natalia sensacional Es una dama Una mujer De una vocalización Y que me llena el corazón Igualmente a Don Jesús Navarro Reik Del grupo Reik Gracias Mil gracias por la oportunidad Que me ha brindado Pero yo tengo un reto Y voy a hacer todo lo posible Por cumplirlo Y es un reto Con uno de ustedes señores ¿Sí? Dama Hoy me voy Con Reik ¡Nava! ¡Nava! Es un reto Es un reto Te odio Bienvenido señor No voy a enseñar mucho ¡Qué barbaridad! Te agradezco tanto ¡No! ¿Por qué? ¡Se fue conmigo! ¿Por qué? ¡No hombre! Es un reto Son inigualables Hasta zapatazo Nos dejó Ya no No pueden ser Los dos Pasaje top Te agradezco De verdad De todo corazón Que me escogieras Sé que tenías Muy buenas opciones Déjame darse un abrazo Descalza Me encantas Me encantas Te odio Bienvenido al equipo Jesús Navarro Muchísimas gracias Por poner tu confianza En mí Este Híjoles No sabes tú todavía Lo bien que la vamos a pasar Y cómo nos vamos a divertir Bienvenido Y ese aplauso Por favor O sea A los dos Os odio Os odio Nada Acá me tienes besos Nada Bienvenido al equipo Bienvenido al equipo